Psalm 92.6 Let me see this one here. What did you read? Psalm 92.6 What was it about? About 8. About los necios. What was it about with los necios? I don't understand. Read it in English now. The simplest man does not know. Fools do not understand. That thought, that vow, the wicked spring up like gas, and all... Gas? Grass. And all evildoers flourish. But they will be forever destroyed. But you, O Lord, are exalted forever. Alright, hang on to this. I'll tell you a couple of more. Please read... Psalm 91, starting at 3. Solo él puede liberarte de las trampas del cazador, cazador, y de mortijeras claras, pues te cubría con sus plumas y bajo sus alas, 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 refugio. Su verdad será tu escudo, escudo, y tu valor, y tu valor, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuelve en el día, ni la peste que a él acecha en la sombra, ni la plaga que destruirá al mediodía. ¿Qué haces? ¿Cuál es? ¿Qué haces? ¿Es una sombra Italina? ¿Cuál es? ¿No? ¿No? Gracias. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver... Antes de eso. ¿Qué? El siete. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impios recibir su merecido. Continúa, hija. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu profesión, ningún mal habrá de sobreviviente. Ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuidan en todos tus camiones. Caminos. Caminos. Con sus propias manos se levantarán para que no tropiece con piedra alguna. Aplastarán al león y a la víbora, olares, fieras y serpientes. Yo lo liberaré porque Él se acoge a mí, Dr. Jerez, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo liberaré y lo llenaré de honor. Lo comeré por muchos años de vida y le haré cosas de mi salvación. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del todo pororoso. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del todo pororoso. En inglés dicen que Él es mi refugio y mi fortaleza. Mi God en quien yo confío. ¿Qué es lo bueno de esto que le he leído? ¿Qué es lo memorable? Los serpientes. ¿Qué más? Los serpientes. ¿Qué más? ¿Qué más? Los serpientes. ¿Cuándos nos? La plaza. Me gusta que Él me pudiera a salvarte el antir dinheiro. Sí. All right, thank you for reading, daughter. Okay, where's my wishyocardia? Here, in the student bible it mentions that Satan knows scripture. He quoted this promise, Psalm 91, 12, about the stone and the foot. When tempting Jesus to commit a sin, Jesus recognized that Satan had twisted its meaning. The magnificent assurances in this Psalm encourage us to rest in God, not test him. You can, you will, you must read your Bible to become more intelligent and so that your family life will become better. See you in the next video.